¿Es posible que un gol haya generado un terremoto? La respuesta es sí y acá te cuento la historia. El 5 de abril de 1992 en La Plata, un gol convertido durante un clásico platense fue tan festejado por la tribuna que activó al sismógrafo de la ciudad y fue registrado en la escala de Richer. Venían 0 a 0, pero a los 9 minutos del segundo tiempo, el uruguayo José Perdomo marcó para gimnasia de tiro libre y desató la locura. La hinchada tripera estaba tan fuera de sí que generó un sismo de 0,3 en la escala de Richer. Saltaron tanto sobre los tablones que las vibraciones de los hinchas del lobo fueron registradas en el sismógrafo del Departamento de Sismología e Información Meteorológica del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata. Las autoridades del lugar dijeron en esa ocasión que técnicamente es un ruido que no queda grabado porque no llegó a la medida necesaria, pero quienes estaban en la estación vieron que las agujas se movían registrando el movimiento. ¿Cuál fue el gol que más gritaste como para que se produzca un sismo? Te leemos en los comentarios.